Señoras y señores, seguimos bailando Si, si Hey, hey Aquí es la Rosita Party De este Cuyo, cuyo Cuyo, cuyo Esa bonita canción Que deja de vivir mi vida Sigan bailando Todo Sigan bailando Todo Sigan bailando Todo Que sigan tomando Esa sí Vamos, Airee Una vueltecita, Airee Una vueltecita Una vueltecita René Bailando, bailando Todos me dicen que yo soy Una palmeta en el amor Que les importa a mi vida De este en mi vida A ese amor Es que yo amo Lo quiero tal como No es él Esto no me interesa De mi vida Vaya sea el tío Gerardo Deje mi vivir mi vida es libre Deje mi vivienda con más Sí, sí Deje mi vivir mi vida es libre De un pensé de sus vidas ¡Venga! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salud! ¡Un, dos, tres! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Cómo lo bailamos, cómo lo bailamos! ¡Familia Sanca! ¿Dónde están ellas? La familia Sanca Al fondo apresionado Un abrazo a la familia Sanca ¡Ay eso es la gente chalera! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Saldana! 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 ¡Eh, eh! ¡Saldana! 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 ¡Eh, eh! ¡Eso! ¡Llegó por ese lado Rafael! ¡Ay, o sea Rafael! Bueno Rafael Y el otro en su cariño, la garracita Mari, ¿cómo dice? Mi cara me dice que yo soy, una por mi de mil amor Que le soporta a mi vista, dejen mi vivir Ese amor es que yo no, lo quiero tal como es él El resto no me interesa, dejen mi vivir Y arriba la cerveza Dejen mi vivir, vivir, vivir Dejen mi vivir, vivir te compasó Dejen mi vivir, vivir libre Preocúpe de sus vidas ¡Eso! Dejen mi vivir, vivir, vivir Dejen mi vivir, vivir te compasó Dejen mi vivir, vivir, vivir Preocúpense de sus vidas ¿Cómo dice? Un, dos, un, dos, tres ¡Sí, sí! Aquí sale desde el corazón de Puyo Puyo Ella es Rosita Mari Ella es Rosita Mari Claro que sí, que bajito Y los algerados René Ahí está René, ahí está Rafael Mira cómo baila Rafael Mira cómo baila René Mira cómo baila Aire Una vueltita sensual Una vueltita sensual Esa vueltita sensual ¡Ay qué rico! Dice Y todo se dice que yo soy Una partita en el amor Que les importa en mi vida Dejenme vivir ¡Eso! A ese amor que yo no lo quiero Todo eso, el resto no me interesa Dejenme vivir ¡Lo cantamos todos! En mi vivir, mi vida es libre En mi vida como soy En mi vivir, mi vida es libre Porcúpense de sus vidas ¡Vamos a ir! ¡Eso! 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 ¡Sí o no! ¡Ay, ay, ay! ¡Y es el marco musical! ¡Somos Amores! Y Rosita Paddy Ay, 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 qué bonito Esa bonita canción Cómo podía amarte Hasta perder la razón Pero cómo Oye, Rosita Eso Vamos a bailar Y vamos a casar Lo cantamos toditos, chicas Cuenta Cómo podía amarte Hasta perder la razón Fue ese toque bien más Y aunque tanto te adoré Sigue, sigue, sigue Durante mucho tiempo Subir el soporte Ahora puedes irme Déjame en paz Bete, dime, me amasón Bete, dime, me amasón Bete, dime, me amasón Yo voy a amasón Sí, sí, sí Bete, dime, me amasón Bete, dime, me amasón Bete, dime, me amasón Bueno, producción y salva Bete, dime, me amasón Bete, dime, me amasón Cómo Salud, salud, salud Cómo podía amarte Hasta perder la razón Ya no lloré, Rosita Pero cómo Vamos René, familia Flores, vamos Aire, vamos ahí Rafael Ahí se viene, ahí están los, ahí están los arreglados Y eso que bonito, y donde están los solteritas arriba Aquí en el escenario No podía amarte hasta verte la razón Antes de todo me amabas y quizás no te adoré Jure mucho tiempo, tus mentiras soporté Y ahora te puedes irte dejándome en paz ¡Gracias a todos, vamos! Sí, sí, sí Vete, si amas ahora Vete, no me hagas nación Ay, ay, ay mi amor Así como te amé mi amor Ahora te pido que te vayas Vete, vete de una vez Me voy, luego no me llames Chao, ¿qué esperes? No me llames Chao Yo me voy Mira cómo bailan las mujeres Vino cómo bailan las mujeres Vino cómo bailan las mujeres Vamos Rosemary Vamos ahí Como ponía en parte hasta verte la razón Dese a todo que me amabas y que tanto te adoré Vamos Aire Durante mucho tiempo, tus mentiras soporté Ahora te puedes irte dejándome en paz Vete, ni nada, mi amor ¡Vete, ni nada, mi amor! ¡Vete, ni nada, mi amor! ¿Cómo dice? Vete, ni nada, mi amor No me hagas más sufrir Bueno, Rafael Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Para Rafael René Vete, ni nada, mi amor No me hagas más sufrir Vete, ni nada, mi amor No me hagas más sufrir Vamos Aire Vete, ni nada, mi amor Sí, sí, sí Vete, no me hagas más sufrir Vamos, vamos Un besito Un besito Eso Ellos son los algerados Que vivan los algerados Ay, 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 qué bonito Cómo se baila Cómo se baila en Maranganí Y arriba la manito Por Anganí Arriba Por Anganí Arriba Por Anganí Arriba Me enamoré Porque de ti me enamoré De ti, de ti Me ilusione Porque de ti me ilusione Sin conocerte Sin conocerte Te llamé Por lo que es que me ilusione Tal vez tienes otro amor Pero de ti me enamoré Sin conocerte Te llamé Por lo que es que me ilusione Tal vez tienes otro amor Pero de ti me enamoré Vamos ahora Ay, ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? Sin conocerte bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está Jaino Osís? Jainito Osís Y eso que bonito Jainito Osís Ahora Me enamoré Porque de ti me enamoré De ti me ilusione Porque de ti me ilusione Guía Carrasco Salucha, caray Conocerte bien Porque de ti me enamoré Tal vez tienes otro amor Pero de ti me enamoré La familia Quincho Porque de ti me ilusione Y dice ¿Por qué? ¿Qué me sucede? Vamos ahí Ya no es quien De ese otro amor Y así Pero de ti me enamoré Vamos ahora Eres luna o mi chulito Lucharé por tu amor Quiero tenerte en mis brazos Y abrazarte con amor Eres luna o mi fracito Lucharé por tu amor Eso sí Quiero tenerte en mis brazos Y abrazarte con amor Camilio Quincho Y los amigas ¡Eso! ¡Qué bonito! Eso Eso sí Todo así Y así se hace, ¿sí o no? Vamos, Meliancita Rompe los timbales, así Ya volvieron bonito, una vueltita Vamos, Richardcita Una vueltita Una vueltita Vamos, Rosemary Y vamos, Richardcita Vamos, con ese bajo Rompe, a las cuartas, ¿sí o no? Vamos, Aire Vamos, Rafael Vamos, René ¡Ay, qué rico! 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 ¡Qué bonito! ¡Sí, sí, sí! Ahora Sonido maravilloso ¡Zuca! Ahí está el sonido, Zuca Un abrazo, ¿verdad? Prodicciones Vargas ¡Qué bonito! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, que se está! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Y dice! ¡Vamos, jugando hasta de peso! ¡Jugando! ¡Y ahora estoy perdida! ¡Enamorada y no se me está loca por tu amor! ¡Enamorada y no se me está loca por tu amor! ¡Vamos, vamos! ¡Y ahora en mis sueños ya te encontré! ¡Salud, chau! ¡Ahora estoy perdida! ¡Eh! ¡Enamorada y no se me está loca por tu amor! ¡Enamorada y no se me está loca por tu amor! ¡Yo te saludo, Rafael Flores! ¡ measurable! ¡Ahora que ya te encontré! ¡Ahora que estás cerca de mí! ¡Quiero casarme contigo siempre! ¡Te propongo matrimonio! ¡Visa! ¡Ahora que ya te encontré! ¡Ahura que estás cerca de mí! ¡Quiero casarme contigo siempre! ¡Te promongo matrimonio! ¡Sí o no! ¡Promoción 2013! ¿Dónde sale la promoción 2013? ¡Y arriba la manito, doy no te las promociones! ¿Recordando aquellos tiempos, sí o no? Promoción 2012, 2011, 2013, 2014, 15, 16 ¡Eso, eso, eso sí! ¡Qué bonito! ¡Ya! ¡Salten que salto! 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 ¡Que vivan los alveados! ¡Rafael! ¡René! ¡Aidez! ¡Rosmery! ¡Aidez! ¡Rosmery! ¡Rosmery! ¡Dónde está Rosmerita! ¡Como el jugo cuando te beso! ¡Vámosle! ¡Mi amor estoy perdita! ¡Perdita borracha! ¡Enamoraste y no se me está loca por tu amor! ¡Loquito! ¡Enamoraste y no se me está loca por tu amor! ¡Sí, que te lleno! ¡Eres mi sueño, si te encontré! ¡Así! ¡Qué es lo que me sucede! ¡Qué es lo que pasa! ¡Eres tan lindo, eres tan guapo, por eso será! ¡Por eso te amo! ¡Eres tan lindo, eres tan guapo, por eso será! ¡Lo cantamos todos! ¡Junte, junte! ¡Ahora que ya te encontré! ¡Ahora que estás cerca de mí! ¡Quiero casarme contigo siempre! ¡Te propongo un patrimonio! ¡Chica soltera! ¡Ahora que ya te encontré! ¡Ahora que estás cerca de mí! ¡Quiero casarme contigo siempre! ¡Te propongo un patrimonio! ¿Dónde están los casados? Los casados que levanten la mano ¡Eso, eso, eso sí! Conscientemente, ¿dónde están los casados? ¡Salud, Jenny! ¿Dónde está Jenny? ¡Vena! ¡Rosmery! ¡Ahora que ya me encontré! ¡Ahora que estás cerca de mí! ¡Aidez! ¡Salud, Aidez! ¡Vamos, vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Sírvete, llanos! ¡Y tómate cerveza, tóma allá! ¡Tómate cerveza, tóma allá! ¡Tómate cerveza, tóma allá! ¡Vamos, vamos! ¡Como se ven a las señales algeradas! ¡Ahora es cuando síganos! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así! ¡Así, así, así! ¡Oye! ¡Dale, dale! ¡Dónde sale rica cervecita, va! ¡Emborráchate, emborráchate, emborráchate, emborráchate! ¡Eso! ¡Dónde están las mujeres, dónde están las mujeres! ¡Arriba la manita! ¡Ahí está Rosemary! ¡Zapatito, zapatito, zapatito, zapatito! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Vamos, Rosemary! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve el negocio! ¡Mueve el toto! ¡Ay, qué rico! ¡Eso! ¡Épale! ¡Qué bonito! ¡Unita más! 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 ¡Cuidado con la cerveza! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Vuente! ¡Guídalo! ¡Gózalo! ¡Así! ¡Eso! ¡Ay, esa Rosita, Mari! ¡En el escenario! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito!